Gracias por continuar en Expectativa Noticias y mire según información que fue proporcionada por Enrique Valenzuela quien es coordinador de COESPO el número de personas migrantes que fueron registradas hasta el día de hoy aquí en Ciudad Juárez son dieciocho mil setecientas treinta y cinco de estas algunas ya decidieron regresar a sus países natales de forma voluntaria o bien se fueron a alguna otra frontera de México para intentar cruzar hacia los Estados Unidos situación que hace que estas cifras estén cambiando diariamente el número de personas registradas hasta este momento en la lista famosa este o en este control local coordinado voy a decirlo así que es más propio son dieciocho dieciocho mil setecientas treinta y cinco personas dieciocho mil setecientas treinta y cinco personas eh pero entre tanto eh ya han avanzado sabemos que más de doce mil los que estimamos pues haciendo una resta muy simple que pudieran estar en la ciudad son seis mil trescientas doce personas pero sabemos que al menos probablemente hasta la mitad ya no se encuentran aquí en la ciudad es decir eh ya ya buscaron este otro destino otra frontera o otro otro otra manera de cruzar a los Estados Unidos o bien se regresaron a sus a sus países de origen ¿no? Por lo que el número de personas efectivas serían trece mil quinientas ochenta y uno. Y es que las autoridades se encuentran frente a una nueva dinámica migratoria ya que el arribo de migrantes a la ciudad ha disminuido considerablemente. La situación es que hoy en día se presenta de que con nacionales están arribando a la frontera con la intención de poder cruzar hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Según dio a conocer Enrique Valenzuela quien es coordinador general de la Comisión Estatal de Población son personas de diferentes estados como de Guerrero y de Michoacán por mencionar algunos los que llegan aquí a los diferentes puentes internacionales y que evitan quedarse en alguno de los albergues de las personas que llegan a registrarse o que llegaron a registrarse a Coexpo el ochenta por ciento son mexicanos mientras que en meses anteriores esta cifra representaba a la población cubana. Hoy nos enfrentamos una nueva situación, una nueva dinámica en donde si bien el número de personas extranjeras que arriban a la ciudad este con intención de ingresar a los Estados Unidos ha disminuido de manera muy importante, lo que se ha incrementado es el número de con nacionales, de mexicanos desplazados que vienen preponderantemente de los estados de Zacatecas, de Michoacán y de Guerrero con intenciones de internarse a los Estados Unidos. Esto es una situación que ya se ha venido detectando en todos los puentes internacionales, en todos los cruces porque de pronto la misma autoridad norteamericana es quien permite el ingreso a partir de la presencia de estos grupos de con nacionales y vaya definitivamente es una es una variación importante en cuanto a la manera como hemos vivido el fenómeno en esta frontera. Pues se trata de personas que vienen huyendo de una situación de violencia, en donde aducen que las autoridades locales en aquella comunidad donde provienen pues de alguna manera están coludidas con el crimen organizado. Entonces esto es lo que los ha movido pues acercarse a la frontera con intención de cruzar Estados Unidos a pedir ácido político. Hay mucha gente que llega directamente a los puentes y así es como ha venido pasando, una importante mayoría pues. Y estamos de manera insistente en llevarlos a algún espacio donde puedan pasar la noche, donde como vienen en familia pues bueno, estén resguardados y con mayor seguridad en compañía de su familia, sus hijos, vienen con niños. Entonces sí es muy común que ellos mismos prefieran no ir a un albergue, prefieran permanecer ahí apostados para esperar la oportunidad para cruzar los Estados Unidos. Y tras hechos suscitados en un albergue aquí en Ciudad Juárez, en donde dos migrantes fueron asaltados, Enrique Valenzuela, coordinador de COESPO, informó que los sitios donde se alojaron los extranjeros han contado con total resguardo y seguridad desde que se implementaron y debido a los recientes hechos se ha garantizado total seguridad para estas personas. De hecho, la solicitud de resguardo de los albergues es algo que desde un principio ya realizado, está en el interés de los responsables de los albergues, de nosotros como autoridad, que se mantengan permanentemente resguardados. Por eso no se da razón de dónde se ubican, aunque muchos ya, bueno varios ya se sabe dónde se encuentran y saben que están albergando personas migrantes. Actualmente sí hay una vigilancia intermitente en todos los espacios y se ha acentuado, pues, como en el caso que comentaban hace unos momentos, a propósito de esta irrupción, pues, que hubo de algunas personas armadas en un albergue. Es así como llegamos al final de Expectativa Noticias. Tenemos una cita el día de mañana jueves. Hasta entonces. ¡Gracias!